Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, es un gran gusto saludarles. El día de hoy voy a hablarles sobre la pobreza laboral. Hablando de algunos estados como Tlaxcala, Puebla, Morelos, San Luis Potosí, Veracruz, Zacatecas, Guerrero, Oaxaca y Chapas, tienen más del 50% de la pobreza laboral. Aproximadamente, por decir un porcentaje, más del 50% de los mexicanos no están adquiriendo alimento precisamente al no haber trabajo no puede ni comprar la canasta básica. Esto lo mencionó hace poco el CONEVAL, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, pero también señala que estados como Baja California, Baja California Sur y Monterrey son los únicos tres estados que son competentes porque están creando de forma eficiente y efectiva trabajo para la gente. Esperamos a finales del mes de julio que el CONEVAL también nos dé lo que está pasando en tres áreas también muy importantes para cualquier nación, la vivienda, la educación y la salud. Estragos que seguramente a todos nos está hoy dando una enseñanza muy fuerte versus lo que está pasando, fíjense algo increíble. Los viene, viene o los franeleros que conocemos sobre todo en la Ciudad de México están ganando al día entre 1,200 y 1,500 pesos, trabajando ocho horas al día, cinco días a la semana versus lo que puede ganar una persona con posgrado financiero pues yo les puedo decir que un franelero gana 24,000 pesos alguien con posgrado 28,000 pesos y esto lo menciona el Instituto Mexicano de Competitividad. ¿Qué está pasando con las estrategias que están implementando los gobiernos? ¿Qué está pasando con esa forma en creer que las cosas van a salir adelante? ¿Hay falta de capacidad? ¿Hay falta de calidad de estrategias? México duele. Soy Angie Newman, los espero todos los días en Informe 24. Gracias.